...de Venezuela. 43, acta número 47. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Puro Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, su secretario José Omar Molina, las diputadas y los diputados indicados en esta anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 19 de septiembre de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el excelentísimo señor embajador Melik Badassar, perdón, ciudadano vicepresidente, retomo. Primero, comunicación suscrita por el excelentísimo señor Sergey Melik Badassarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remitió el texto del llamamiento del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia a los parlamentos de los estados extranjeros y a las organizaciones parlamentarias internacionales en relación con la decisión de Estados Unidos de suministrar las municiones de racismo a Ucrania. Tercero, comunicación suscrita por el excelentísimo señor Bu Yu Mi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remitió comunicación de fecha 10 de agosto de 2023, en la que agradece las atenciones recibidas por los parlamentarios de ese país del 3 al 5 de agosto del presente año, quienes realizaron visita oficial al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo en respaldo a la operación de liberación cacique Huaycaipuro como política de seguridad ciudadana. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Julio García Serpa, Jesús Brito y la diputada Rosa León. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, proyecto de acuerdo en repudio a las insolentes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre las ilícitas concesiones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana en aguas por delimitar. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Hernán Nescarra y José Gregorio Correa. Seguidamente, el presidente solicitó una moción de urgencia. Sometida a votación resultó aprobada por mayoría calificada. Asimismo, propuso un referéndum consultivo para que por la vía del voto directo y secreto el pueblo venezolano tome decisión, reforzando los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Asimismo, se incorpore una acuerda en el proyecto de acuerdo. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, el proyecto de acuerdo resultó aprobado por unanimidad. Acto seguido, el presidente sometió a votación el levantamiento de la moción de urgencia, la cual resultó aprobada. Tercero, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Turquillé, relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente otorgó... Perdón, presidente, vicepresidente. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano vicepresidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta de la sesión ordinaria del día jueves 21 de septiembre del 2023, leído por el subsecretario, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta. Ciudadana secretaria, sírvanse dar lectura a la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral uno, y 187, numeral uno, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para incluirlo en el orden del día a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Ciudadana secretaria, sirve a acelerar la comunicación remitida por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Reciba ante todo un cordial saludo, que pido haga extensivo a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Me dirijo a usted en su calidad de presidente del Poder Legislativo, en el marco de los artículos 204, numeral 1 y 187, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de remitir un proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras, para su discusión y aprobación, la cual tiene por objeto establecer y desarrollar mecanismos orientados a facilitar y promover la exportación de bienes y servicios no petroleros, generados en la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los compromisos y obligaciones asumidos en el marco de los mecanismos multilaterales y regionales de comercio. Agradeciendo la atención que se dignen dar a la presente, con fundamento en los principios por los cuales debe regirse el ejercicio de la Administración Pública. Finalmente, hago propicia la ocasión para reiterarle a la Asamblea Nacional la seguridad de mi alta estima y consideración. Nicolás Maduro Moros. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la urgencia reglamentaria e incluirlo en el orden del día, sírvase indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta ciudadana secretaria. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano José Ramón Rivero González como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de Hungría, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano primer vicepresidente. Ciudadana secretaria, remítase a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano primer vicepresidente. Se abren derechos de palabras para puntos de información. Quiero dejar en el uso de la palabra al diputado René Coltat Vivas. Buenas tardes. Primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, apreciados diputados y diputadas. El día 23 de septiembre se celebró la semana, el Día de las Lenguas de Señas a nivel internacional. Así que quiero felicitar a todas aquellas personas y al pueblo de Venezuela por este día tan conmemorativo. En el pasado 2017 se aprobó desde la ONU este día conmemorativo tan importante para todos nosotros. En esa semana celebramos tres fechas importantes. El Día de las Lenguas de Señas, el Día de las Personas Sordas y el Día de los Intérpretes de Lenguas de Señas. En el mundo existimos 70 millones de personas sordas y por muchos años hemos luchado por nuestros derechos. Tenemos un lema, que la lengua de señas sea usada en todas partes del mundo. Que la lengua de señas, a pesar de que cada país tiene su propia lengua de señas, se encuentran en barreras en algunos otros países. Pero no así, aquí en Venezuela no es así. Gracias a la revolución, al presidente Chávez, tenemos una constitución que en su artículo 81, en ese artículo 81 se aprobó que usemos la lengua de señas en el pueblo de Venezuela. Asimismo, el mundo es consciente y ve a Venezuela de lo que estamos haciendo a nivel nosotros como revolucionarios y lo que estamos haciendo como pueblo, fortalecidos acá en la nación. Ese lema que llevamos, que la lengua de señas, tenemos también una bandera a nivel mundial que deseo mostrar. Esta bandera tiene un significado porque habla de los cinco continentes, América, Europa, Asia, África, los cinco continentes de nuestro planeta Tierra, unidos como una familia, usando la lengua de señas. Por tanto, nuestra constitución. Agradecemos al presidente Nicolás Madura por todo este acceso a la Asamblea Nacional. Agradecemos al presidente Chávez. Yo me siento muy orgulloso que estamos construyendo una ley para personas sordas y personas con discapacidad auditiva en conmemoración de nuestras lenguas de señas. Es primera vez que en todos los estados estamos próximamente, incluso el día 29, tenemos un encuentro de las personas sordas. Así que me siento muy orgulloso de mi país Venezuela en este aspecto. Muchas gracias. Que viva el pueblo, Venezuela. Un corazón para todos. Que viva Venezuela. Gracias, querido diputado René Coltaviva. Extraordinaria intervención para conmemorar estos días y estas fechas tan importantes. Quiero dejar sobre este mismo punto en el derecho de palabra al diputado Mar Ávila. Sí, presidente, colegas diputados. Ciertamente, desde que se realizó en 1958 el primer congreso de la Federación Mundial de Sordos, se conmemora la Semana Internacional de las Personas Sordas, la última semana de septiembre, con la finalidad de visibilizar los requerimientos de esta comunidad a nivel mundial. Este año, bueno, cayó el pasado 24 de septiembre, el Día de las Personas Sordas. Hay una serie de temas que se desarrollaron a lo largo de esta semana. El lunes hubo lo que fue una declaración sobre los derechos de los niños sordos. El martes se trató lo que tiene que ver el desarrollo de las capacidades en todo el mundo. El miércoles realizaron una actividad que denominaron Nada Sin Nosotros. Asimismo, el jueves el tema fue poner a las personas sordas en la agenda, tal cual lo venimos haciendo desde este Parlamento con una ley para este sector, como bien decía el colega René, está lista ya para su aprobación. Continuando con los temas de la Semana Internacional de las Personas Sordas, el viernes colocaron sobre la mesa lograr los derechos de la lengua, de los signos para todos. El sábado se celebró, como viene ocurriendo desde hace cinco años, el Día Internacional de la Lengua de Seña, y culminó el domingo con una actividad que se denominó Construyendo Comunidades Sordas Inclusivas, que el tema de este año, el lema, es un mundo donde las personas sordas de todas las partes puedan hacer señas en cualquier lugar. Yo quiero invitar a que desde este Parlamento exhortemos a firmar ese lema de este año que propuso la Federación de Sordos, desde el Presidente de la República, los ministros, los funcionarios gubernamentales, a todos los colegas parlamentarios, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales, concejales municipales de todo el país, tal cual como lo hicieron y lo vienen haciendo líderes globales para resaltar en todo el mundo la unidad generada por la lengua de seña. Para finalizar, debo decir que esta comunidad lo que pide es respeto y que oficialicemos la lengua de seña, llamado que desde este Parlamento venimos escuchando, no solo para la comunidad sorda, sino para todas las personas con discapacidad, con las distintas leyes que venimos aprobando para cada uno de estos sectores, en la que resaltamos precisamente la comunicación a través de la lengua de seña y que lo que esta representa para la comunidad sorda y el mundo. Así como la comisión especial que recién nombramos por los infames chistes de este comediante Latiti y que ha venido ocurriendo como cuando desde este Parlamento exhortamos por lo que ocurrió con los niños de espectro autista con el exalcalde para queima y como lo venimos haciendo y finalizo con esto, creo que esta comisión especial, presidente, debe ser permanente porque en el día a día, semana tras semana, son múltiples los abusos, no solo para darle cuando es un alcalde, cuando es un famoso, cuando es uno de estos comediantes, sino prestarle atención a todo y cada uno de los excesos que vienen ocurriendo con las personas con discapacidad. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado. Bueno, yo quiero pedirle entonces que desde la Comisión Permanente de Desarrollo Social que vienen atendiendo todas estas leyes, todas estas iniciativas, bueno, sigamos trabajando y proponiendo ante el país todas estas ideas que sigan incluyendo a las personas con discapacidad, en este caso, personas con discapacidad auditiva. Quiero dejar en el derecho de palabra la diputada Liliana González. Buenas tardes, suano vicepresidente, querida Junta Directiva, colegas diputados, pueblo en general. Hoy pido este derecho de palabra para conmemorar los 224 años del natalicio de nuestra heroína de la guerra de la independencia, Luisa Cáceres de Arizmendi. Es importante destacar que Luisa Cáceres de Arizmendi nació en Caracas, un 25 de septiembre de 1799, hija de Domingo Cáceres y Carmen Díaz, pero que no solo le enseñaron a leer y a escribir, sino que también le enseñaron valores de ética, moral y de mucho amor a la patria. Luisa Cáceres de Arizmendi, bueno, su padre Domingo es caído en combate, en la toma del cuartel ahí en Ocumare, y ella tiene que huir ahí cuando van rumbo a las migraciones de Oriente, hacia Margarita. Luisa llega a Margarita y es atendida por Juan Bautista Arizmendi, quien además la atiende con mucho amor, con cariño, y la hace su esposa a los 15 años de edad que apenas tenía Luisa Cáceres de Arizmendi. A los 16 años, bueno, Luisa Cáceres es tomada presa como rehén en la persecución que le hacen a Juan Bautista Arizmendi, él huye por las montañas y es capturada como rehén Luisa Cáceres, quien resiste las más crueles torturas, resiste, por eso ella es símbolo de la resistencia de la mujer venezolana. Allí pues estaba embarazada, da luz y muere su hija por las torturas que fue cometida en el castillo de Santa Rosa, en la asunción de Margarita. En virtud de las presiones, Juan Bautista sigue luchando y toma preso a unos jefes españoles y le solicitan, pues, canjear a Luisa Cáceres, en la cual él da esa frase que es importante destacarla. Él dice, díganle a su jefe español que sin patria no quiero esposa. Eso dice Juan Bautista Arizmendi. Y por eso, por esa fiera, como decíamos nosotros, como Luisa, es trasladada a Cádiz, se la llevan a Cádiz porque era más peligrosa tenerla en Venezuela por el ímpetu que tenía Juan Bautista Arizmendi. Allá en Cádiz, bueno, la quieren obligar a firmar el reconocimiento al rey de España. Ella se rehúsa a hacerlo y con audacia, como la mujer venezolana, se fuga de la cárcel de Cádiz y llega nuevamente a Margarita. Aquí, pues, nosotros en este resumen podemos decir que Luisa se viene a Caracas ya con el triunfo de la Revolución Libertadora vive 66 años y, bueno, Luisa muere el 2 de junio de 1866. Es la primera mujer que ingresa al Panteón Nacional hace 147 años, en 1876. Pero con esto yo quiero expresar lo que significa ser la mujer venezolana, el símbolo de la resistencia. Hoy, Venezuela, hay millones de Luisa resistiendo. Hay millones de Luisa con la gallardía que estamos aquí resistiendo hoy la embestida del Imperio Norteamericano. Y por eso le decimos a todo el mundo que no se equivoquen, que aquí están las Luisas para seguir defendiendo la patria con gallardía y con dignidad. Que viva Luisa Cáceres Arizmendi, que viva la patria de Venezuela y que viva la mujer venezolana. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra ahora la diputada Gerardina Parada. Por allá. Sí, buenas tardes. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, América Pérez. Secretaria, subsecretario de esta honorable asamblea, diputados, diputadas, y en especial al pueblo de Venezuela y al mundo, al pueblo libre y soberano del mundo. He solicitado este derecho de palabra en razón de una nueva y alevosa acción perpetrada por los Estados Unidos de Norteamérica en contra de la embajada de la hermana República de Cuba. Pueblo que se ha caracterizado por su solidaridad, su hermandad, su internacionalismo con todos los pueblos del mundo. Algo que no podemos obviar ni dejar pasar. Este modus operandi, vil y criminal, por demás, que practica el imperio yanqui, que en lugar de sembrar amor, siembra odio, viene ocurriendo impunemente desde inicio de la Revolución Cubana. Más de 60 años accionando de esta manera. Así, Estados Unidos ha practicado el terrorismo sistemático contra nuestra hermana Cuba. Y en este dantesco historial, más de 581 atentados terroristas se han realizado a las sedes diplomáticas de esta hermana nación. Y por supuesto a todo el personal que allí noblemente trabaja. Pero además de eso, ha sido objeto de invasiones mercenarias, guerra biológica. Recordemos el dengue hemorrágico que se introdujo de manera de guerra biológica a Cuba. plagas como insectos que eran resistentes a plaguicidas y que diezmaron los cultivos. Por ejemplo, la papa, la fiebre porcina africana, la pseudodermatosis nodular bovina y una serie de enfermedades que traigo a colación porque soy médico veterinario y lo he estudiado detalladamente. Ha sido criminal la acción de los Estados Unidos a través del bioterrorismo. Pero además de eso, también han sido capaces de colocar bombas en aviones. Y recordemos que de 3.478 fallecidos, 73, tuvieron una muerte aterradora en el vuelo 455 el 6 de octubre de 1976 cuando detonaron en el aire del avión civil cubano que llevaba una delegación de deportistas. Por cierto, allí iba una delegación importante de esgrimistas y allí fallecieron estos hermanos cubanos. Un minuto, diputada. Bueno, y para seguir con el prontuario de ataques y desmanes contra Cuba, este 24 de septiembre de domingo en la noche, de nuevo la embajada de Cuba en Washington fue atacada a través de unos cocteles molotov. ¡Qué ironía! Es decir, colocan a Cuba en una lista de países terroristas y es en suelo estadounidense donde ocurre este ataque terrorista. Por eso, nosotros, desde la patria de Bolívar, de Urdaneta, de Sucre, de Chávez, en nombre de este parlamento soberano y siguiendo la impecable y magistral conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro, rechazamos contundentemente, rotundamente, esta nueva agresión que ha hecho los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo de Martí, de Fidel, de esta bella y hermosa isla en estos últimos años. Este es el segundo. Y, sencillamente, queremos estos pueblos darle nuestra solidaridad porque solo lo que queremos es la paz y la felicidad, como diría Bolívar. Así es que, ¡que viva Cuba! ¡que viva Venezuela! ¡que viva los pueblos libres y soberanos del mundo! ¡que viva! Muchas gracias. Esto es todo. Gracias, diputada. Quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Gracias, presidente, colegas diputados, colegas diputadas. Una brevísima intervención, presidente, para poner de manifiesto la indignación que produce un nuevo hecho de agresión contra nuestro país. Esta vez de una mal llamada misión internacional de determinación de los hechos que tiene su oficina en el marco del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Esta institución que, por supuesto, este nombre como que le queda muy grande porque, precisamente, no son los hechos los que analiza, sino son las calumnias y las mentiras las que hace suya. estamos frente a una comunicación que, de nuevo, pone en tela de juicio algo que para nosotros es un valor supremo, que para los venezolanos y para los venezolanos y para el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro es un valor supremo, como es la defensa de los derechos humanos. No hay, no hay ninguna posibilidad de que uno pueda decir de este comunicado sino que es un comunicado ridículo, un adefesio ridículo porque no tiene ninguna base argumental, no hay un solo argumento que pueda tener validez y mucho menos tiene, puede hacerse una evaluación metodológica de lo que ahí se hace. Entonces, estamos no frente a una crítica, a un cuestionamiento que obviamente pudiéramos considerar, estamos sencillamente frente a una jugada política de parte de la ultraderecha ubicada en el departamento de estado de los Estados Unidos, quien es el que le da la orden a esta comisión. Aquí están las órdenes imperiales, aquí están las órdenes del imperio, por eso he pedido este derecho a palabra para que esta cámara manifieste nuestro repudio y nuestro rechazo contundente frente a esta nueva agresión contra la república bolivariana de Venezuela. Eso es todo presidente, muchas gracias. Gracias diputado Roidaza. No hay más nadie anotado en los puntos de información derecho de palabra. Ciudadana Secretaria de Sirva se da lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno. Primera discusión del proyecto de ley de fomento a las exportaciones no petroleras, acompañado de su correspondiente exposición de motivos de conformidad con lo establecido en el artículo 204 numeral uno y ciento ochenta y siete numeral uno de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo ciento cuatro del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Punto número dos. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y el gobierno de la república de Turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cincuenta y cuatro ciento ochenta y siete numeral dieciocho de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo ciento seis del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Punto número tres. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo ciento seis del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Es todo ciudadano vicepresidente. En consideración la propuesta de orden del día presentada los honorables diputados y las honorables diputadas que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de orden del día pedido por nuestra secretaria sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de fomento a las exportaciones no petroleras de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos cuatro numeral uno de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo ciento cuatro del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Es todo ciudadano vicepresidente. Dejo en el uso de la palabra al diputado Jesús Farías. Solicita la tribuna de oradores y se le concede diputado. Buenas tardes queridos queridas diputadas diputados camarada Pedro Infante camarada América en la directiva de la asamblea nacional hoy tomamos la palabra para presentar una propuesta de ley que trae el ejecutivo nacional presidente Nicolás Maduro una locución a nuestro país ha hecho la propuesta de aprobar previa discusión como se acostumbra hacer en un parlamento dirigida por fuerzas socialistas aprobar una ley que tiene como objeto fundamental y central la promoción de las exportaciones no petroleras no tradicionales se trata esta de una ley de vital importancia y de gran actualidad está relacionada esa ley con dos factores históricos que han repercutido de una manera muy significativa en el desarrollo de nuestro país en primer lugar el brutal bloqueo económico que ha generado gigantescos trastornos económicos con terribles repercusiones en nuestro pueblo ha destartalado ha devastado buena parte del aparato productivo y no ha puesto nos ha ubicado nos ha colocado en una situación de precariedad que exige de la nación no solamente del gobierno revolucionario de la nación el mayor impulso en función del despliegue de las fuerzas productivas y esta es una forma de desarrollar las fuerzas productivas de nuestro país promoviendo las exportaciones no petroleras pero hay una razón paralela y de gran importancia igualmente el modelo petrolero el modelo rentista ya 100 años de historia petrolera de nuestro país fue deformando a nuestra economía y la fue haciendo cada vez más dependiente del petróleo y de sus ingresos de divisas y de sus ingresos financieros y con ello toda la volatilidad que le imprime esa dependencia al desarrollo nacional dado el desempeño de los precios del petróleo en los mercados internacionales y por supuesto toda la atrofia productiva productiva y parasitismo que se genera a raíz del rentismo comandante chávez con su planteamiento de la revolución bolivariana proyectó una Venezuela con un modelo económico diversificado con una alta productividad y con una capacidad muy significativa no solamente de alcanzar la independencia económica sino de generar ingresos y riquezas para nuestro pueblo modelo que se corresponde con una Venezuela moderna ese tránsito histórico lo hemos iniciado y ha estado lleno de tropiezos uno de ellos indudablemente el bloqueo los golpes de estado las guerras económicas que se nos han decretado y aquí estamos en una situación compleja superando una crisis y con oportunidades muy claras de iniciar como de hecho lo estamos haciendo el tránsito hacia ese nuevo modelo productivo diversificado en ese marco es que se plantea una ley donde todo el país tiene que estar comprometido todos los actores económicos el gobierno obviamente presenta esta ley con las fuerzas revolucionarias la clase obrera muy comprometida con el proyecto bolivariano del comandante Chávez y sectores económicos que nosotros saludamos su nueva actitud no solamente desde el punto de vista productivo sino en algunos aspectos incluso políticos condenando el bloqueo económico ojalá que se mantenga eso así en ese clima económico y político el presidente Nicolás Maduro nos presenta un proyecto de ley que tiene y contiene un conjunto de elementos procedimientos mecanismos políticas iniciativas enfoques que están direccionados a abordar ese problema central cardinal de la Venezuela productiva la Venezuela potencia la Venezuela con un altísimo grado de desarrollo productivo que sin lugar a dudas vamos a alcanzar yo quisiera mencionar algunos de los aspectos claves que contiene esta ley y que se inscribe dentro de ese esfuerzo de desarrollo productivo que está llevando a cabo el gobierno bolivariano bajo las mayores adversidades pero con un extraordinario apoyo popular en primer lugar esta ley plantea la necesidad de crear un fondo nacional que pueda ir abordando de manera progresiva en la medida que se vaya desarrollando nuevamente la industria petrolera ya vaya aportando los recursos financieros un fondo nacional para la inversión en el sector exportador no tradicional y aquí no hay ninguna contradicción que nosotros nos apalanquemos en el petróleo para desarrollar la Venezuela productiva todavía somos una economía petrolera y mientras seamos una economía petrolera vamos a aprovechar todas las potencialidades de esa industria en función de su diversificación me refiero a la economía entonces aquí estaríamos atacando un tema central para tener un sector exportador de calidad con alta productividad con alta competitividad debemos tener recursos para promover su financiamiento en segundo lugar obviamente tenemos que ubicar e identificar los principales sectores que van a constituir la base fundamental para la Venezuela con exportaciones distintas al petróleo para que ustedes tengan una idea la dependencia nuestra del petróleo llegaba a niveles ya insostenibles el 95% de todas las divisas que ingresaban al país antes del bloqueo ingresaban por la vía petrolera eso era insostenible obviamente era eso insostenible y eso nos hacía muy vulnerables porque el bloqueo se enfocó en el tema petrolero y eso obligó o trajo como consecuencia producto de esa agresión el desplome de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo económico entonces aquí hay sectores claramente identificados y ahí está llamada la clase obrera a jugar un papel fundamental y también las empresas básicas a jugar un papel muy importante y el sector productivo privado asumir las responsabilidades de este momento histórico en primer lugar el sector petroquímico en segundo lugar el sector metalmecánico siderúrgico el sector productor del hierro el del aluminio hay ventajas comparativas tradicionales después tenemos otros sectores donde se están evidenciando en medio de la crisis grandes ventajas para exportar sector agrícola sector pesquero sector acuícola y el sector agroindustrial que procesa todos estos productos del sector primario valga la repetición allá hay evidencia clara de lo que podemos hacer nosotros para satisfacer las necesidades de desarrollo y de vida de nuestro pueblo así como también proyectarnos hacia la economía mundial y finalmente el sector forestal eso por mencionar solamente los sectores de mayor potencialidad hacia esos sectores así lo contempla la ley y más allá de la ley tenemos nosotros que hacer como factores actores políticos y de la economía el mayor esfuerzo para que se cumpla cada uno de estos planteamientos en esos sectores se tendrán que aplicar políticas sectoriales muy claramente definidas en el ámbito de los aranceles en el ámbito de la tasa de cambio en el ámbito del financiamiento de los precios de la aplicación de adelantos científicos y tecnológicos subsidios una política bien diseñada en función del desarrollo productivo en esos sectores y dos aspectos que son muy importantes también y que vale la pena mencionar los procesos logísticos eso es clave para cualquier economía exportadora procesos logísticos que tienen que ver con todo el tema del transporte movilización de los bienes y por supuesto en los puertos allí se ha invertido en históricamente una elevada suma de recursos hay una situación de desinversión ahí tenemos que repotenciar pero tenemos que atender a un tema que afecta ese proceso y afecta a cualquier otro proceso productivo que es el tema de los trámites trámites engorrosos trámites absolutamente burocráticos trámites que se convierten en obstáculos y que se han transformado en un caldo de cultivo para las corruptelas eso lo tenemos nosotros que poner bajo la lupa esta le va a ayudar mucho y la voluntad política que encabeza el presidente Nicolás Maduro va a ser de una ayuda determinante y el otro tema es el costo resulta que para enviar productos al exterior los costos en Venezuela triplican cuadruplican o multiplican por cinco los de cualquiera de puertos cercanos a nuestro país eso nosotros no lo podemos tolerar tenemos que legislar en relación a ese aspecto y esta ley está relacionada precisamente con este elemento y finalmente el tema de las instituciones una sólida institucionalidad es la que nos va a garantizar a nosotros un estado que esté en capacidad de regular los procedimientos aplicar de manera eficiente cada uno de los estímulos y convertirse en un gran promotor de las de la promoción de las exportaciones y nada más voy a mencionarlo acá solamente voy a mencionarlo una ventanilla única de comercio exterior que unifica y hace mucho más transparente todo el tema este de los trámites realmente engorroso y que puede sepultar cualquier esfuerzo exportador que esté haciendo cualquier pequeño o mediana empresa después una unidad de análisis de las observaciones que nosotros lo imaginamos como una especie de observatorio que esté haciéndole seguimiento a los esfuerzos y ayudando a las empresas pequeñas y medianas a encaminarse por la vía de las exportaciones y finalmente una agencia de promoción de exportaciones que nosotros pensamos que puede ser de exportaciones y de promoción de las inversiones a nivel internacional donde nosotros estemos captando posibles compradores de nuestros productos los mercados en función de nuestra oferta exportadora es lo que llaman la inteligencia comercial son aspectos fundamentales que compone una ley que se viene a desarrollar y que está ahora va a estar ahora en discusión nacional en condiciones número uno de la recuperación económica del país es un elemento clave estímulo muy importante pese a bloqueo de la economía en proceso de recuperación en segundo lugar una confianza creciente de los actores económicos nacionales y extranjeros pese a las amenazas del imperialismo en función de las posibilidades de inversión en nuestro país una transparencia y seguridad jurídica muy importante que es clave para animar a las inversiones privadas nacionales y extranjeras una ofensiva internacional del gobierno nacional en función precisamente de establecer con mayor profundidad con nuestros aliados estratégicos y con nuestros espacios naturales relaciones y vínculos comerciales y económicos que nos permitan ubicar nuestros productos ahí está de manera elocuente voy finalizando de manera elocuente la gira de nuestro presidente Nicolás Maduro por China son elementos fundamentales que van a ayudar de una manera muy significativa al tema de las exportaciones y finalmente yo quisiera decir que este plan que contempla la ley se va a iniciar a partir del año 2024 y contempla el periodo presidencial que iniciará nuevamente nuestro presidente Nicolás Maduro una vez sea reelecto en el año 2024 y con esa reelección vamos nosotros a un plan en el cual en lo inmediato podamos ver tres fases y con esto termino querido camarada Pedro Infante que le agradezco su paciencia casi inagotable a la hora de darme dos minutos de más en primer lugar que tengamos un incremento de las exportaciones no tradicionales es la primera meta ya en estas condiciones número uno pero en segundo lugar que con la aplicación de estos planes nosotros podamos incrementar las exportaciones no tradicionales a una mayor velocidad que las exportaciones petroleras la velocidad de crecimiento y número tres cuando ya tengamos una economía industrializada una sólida economía industrializada tengamos nosotros un componente muy importante de productos manufacturados ubicados en los mercados internacionales confiamos plena y ciegamente en el gobierno bolivariano al iniciar este nuevo periodo de reimpulso del desarrollo económico de búsqueda del sueño de nuestro comandante Chávez una Venezuela desarrollada altamente desarrollada moderna productiva en función del desarrollo nacional en función de los intereses de nuestro pueblo y en función de la soberanía económica y el apoyo de toda la nación de toda la nación nos montamos nosotros a que las exportaciones sean una realidad para nuestro pueblo gracias gracias diputado de su faría dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos Buenas tardes colegas presidentes colegas diputados bien desde esta oposición nacionalista y comprometida con el desarrollo de Venezuela acompañamos la iniciativa legislativa que trae hoy el ejecutivo nacional con esta ley de promoción de exportaciones no petroleras que es un clamor del sector exportador nacional privado y público es una necesidad esta ley de exportaciones no petroleras es una ley que viene a incentivar la iniciativa privada y pública para exportar para traer divisas no tradicionales a Venezuela frente al bloqueo de nuestra industria petrolera frente a las sanciones de nuestra industria petrolera que nos impiden la venta de nuestro petróleo en los mercados internacionales estas son las alternativas que son necesarias para crear el clima de tranquilidad económica el clima de incentivo a la iniciativa privada el incentivo a la inversión para que venga inversión privada nacional y extranjera a Venezuela hoy decía yo que teníamos una agenda virtuosa en el segundo punto tenemos el acuerdo de promoción de inversiones con Turquía y soñaba yo también con un acuerdo de promoción de inversiones con todos los países del mundo no solamente con Turquía que desde cualquier país del mundo se pueda venir a invertir a Venezuela para el mejor desarrollo de los venezolanos si no incrementamos los números del erario público si no traemos más divisas si no tenemos mejores condiciones económicas no se le podrá subir el salario a los maestros a los policías a todos los venezolanos y tener una mejor calidad de vida iniciativas como esta ley de promoción de inversiones no petroleras son iniciativas que van en el sentido correcto de la reactivación del aparato económico venezolano de promover la iniciativa privada para que podamos exportar vemos como la industria pesquera la industria camaronera se convierte en alternativa de venida de nuevas divisas a Venezuela y que Venezuela se reinventa frente al mundo ante la agresión imperial que nos bloquea y que nos sanciona Venezuela se pone de pie y los venezolanos lo único que pedimos es la oportunidad para poder producir la oportunidad para poder exportar y el estado venezolano está en la obligación de promover esas exportaciones está en la obligación de sustentar esa producción nacional y lo hace a través de leyes como esta lo hace a través de la creación del fondo que promueve las exportaciones no tradicionales lo hace a través de esa oficina de creación de promoción de las exportaciones venezolanas nosotros de esta oposición nacionalista y comprometida con el país apoyamos esta iniciativa y vamos a acompañar con nuestro voto en esta primera discusión el proyecto de ley de exportaciones no petroleras es todo señor presidente gracias diputado no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en consecuencia se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras y se remite a la comisión permanente de economía finanza y desarrollo nacional a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con la establecida en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional en apenas cinco días felicitaciones a nuestra asamblea nacional se responde a esta comunicación emitida por el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros siguiente punto en el orden del día querida secretaria segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república de turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones de conformidad con lo establecido en el artículo 154 187 numeral 18 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano vicepresidente sirva se da lectura al título y artículo único de la ley aprobatoria ciudadana secretaria título de la ley ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república de turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones es todo ciudadano vicepresidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la denominación del título de la ley sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre aprobado sirva se da lectura al artículo único ciudadana secretaria artículo único se aprueba en todas sus partes y para que surten efectos internacionales en cuanto a la república bolivariana de venezuela se refiere el acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república de turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones es todo ciudadano vicepresidente en consideración honorables diputadas y honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo único del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república de turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado las honorables diputadas y diputados de acuerdo en aprobar el informe presente política exterior integración y el gobierno de la república promoción y protección de inversiones se manifiesta se declara sancionada la ley del gobierno de la república de venezuela y el gobierno de la república de turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara sancionada la ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república nacional para promover las exportaciones no tradicionales no petroleras y avanzar en este momento de igual de igual manera acaba de ser aprobado secretaria en la sesión en la sesión seguridad especialmente laems chiquita la tendencia de Спасибо de la Ap Transporte y el gobierno สit de la mestiza La prioridad es que los familiares y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Estarán obligados a ejercer esta función mediante el reconocimiento, acompañamiento y solidaridad. Asimismo, los familiares tienen el deber de coadyuvar conjuntamente con el Estado en brindarles la protección necesaria para garantizar sus derechos y principios constitucionales. Las personas con discapacidad que requieran altos niveles de apoyo para realizar los actos necesarios en pro de su autonomía tienen derecho a recibir de sus familiares y de las autoridades un nivel de vida adecuado, lo cual incluye cuidados, alimentación, higiene, vivienda con acceso a los servicios públicos esenciales, vestido apropiado, protección de sus derechos a la salud, educación, recreación, deporte, cultura, asistencia social y comunitaria. Cuando la familia inmediata no pueda cuidar de una niña o un niño con discapacidad, se deberá proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y de no ser esto posible dentro de la comunidad en un entorno familiar. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo tercero, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo veinticuatro, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, derecho a un nivel de vida adecuado. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo cuarto, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo veinticuatro, el cual queda redactado en los siguientes términos, artículo veinticuatro. Todas las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Esto incluye recibir una alimentación sana, segura y soberana, vestido, vivienda digna y a la mejora permanente de sus condiciones de vida, asegurándoles el acceso a servicios públicos de calidad que abarquen el agua potable, las comunicaciones y servicios de cuidados temporales o permanentes según sus necesidades. Las personas con discapacidad tendrán prioridad en las asignaciones y beneficios derivados de los planes, programas y misiones sociales del Estado venezolano. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Quincuagésimo quinto, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo veinticinco, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, derecho a la vivienda. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo sexto, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo veinticinco, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo veinticinco. El Estado garantizará a las personas con discapacidad una vivienda digna, adecuada, accesible, en un ambiente seguro, sano, favorable y ecológicamente equilibrado, que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Para ello, deberá, uno, asignar dentro de los programas públicos de vivienda un mínimo de 5% de las viviendas edificadas a personas con discapacidad, quienes deberán cumplir con los requisitos previstos para su otorgamiento. Se tendrá en cuenta la importancia del fácil acceso y salida. Deberá priorizarse el otorgamiento o adjudicamiento en planta baja para personas con discapacidad muscoesquelética o que usen alguna ayuda técnica para su desplazamiento. Dos, los organismos públicos del sistema de gestión de vivienda y hábitat otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para el acceso a las políticas sociales y entrega de créditos para la construcción, adquisición o remodelación de la vivienda. Los proyectos urbanísticos públicos y privados deberán adoptar y cumplir con las normas de accesibilidad y diseño universal para las personas con discapacidad, tales como rampas, ascensores, luces estroboscópicas, entre otras. Tres, las viviendas de las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, deben estar situadas en lugares cercanos a los servicios públicos, tales como ambulatorios, hospitales, escuelas, estaciones de bomberos, entre otros, y contar con los medios de transporte idóneos para acceder a ellos. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. El quincuagésimo séptimo, se propone aprobar sin modificación la sección cuarta, correspondiente al capítulo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Sección cuarta, del derecho a la salud. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Quincuagésimo octavo, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 26, el cual queda redactado en los siguientes términos. Es todo, ciudadano vicepresidente. Consideración, aprobado. Siguiente. Quincuagésimo noveno, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 26, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 26. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación, incluyendo la prevención y reducción de nuevas discapacidades, así como la atención integral, habitación y rehabilitación. El Estado tiene la obligación de, uno, garantizar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud integrales y gratuitos que incluyan. Atención médica universal que abarque el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Atención médica especializada según su tipo de discapacidad. Atención psicológica, servicios de habilitación y rehabilitación. Todo esto lo más cercano posible a su lugar de residencia, con un enfoque diferenciado y de derechos humanos. Dos, proporcionar a las personas con discapacidad y a la población en general, programas de prevención y reducción de nuevas discapacidades, mediante la previsión de accidentes y enfermedades incapacitantes, incluyendo la detección e intervención precoz de las discapacidades, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, así como en adultos y adultas mayores. Tres, prohibir cualquier tipo de trato discriminatorio que obstaculice el acceso a la salud de las personas con discapacidad, tanto en el sistema público de salud como en el privado, velando por su justa y razonable incorporación en la prestación de seguros de salud y de vida. Cuatro, propiciar que los profesionales de la salud que presten atención a las personas con discapacidad, lo hagan con la misma calidad que a las demás personas, sobre la base de un consentimiento libre e informado, mediante la sensibilización, respeto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad, a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Se exagésimo, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 27, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, derechos relacionados con los servicios de salud. Es todo, ciudadano vicepresidente. Consideración, aprobado, siguiente. Se exagésimo primero, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 27, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 27. Las personas con discapacidad tendrán los siguientes derechos en los servicios de salud. Uno, recibir información en términos comprensibles referidos a su estado de salud, al tratamiento de su condición de salud y enfermedad, a fin de dar su consentimiento libre e informado ante las opciones diagnósticas y terapéuticas, a menos que se trate de una intervención que suponga un caso de extrema urgencia. Dos, que la persona que apoya a la persona con discapacidad reciba las debidas explicaciones y orientaciones sobre las opciones diagnósticas de la persona con discapacidad. Tres, garantizar la confidencialidad sobre la información de su salud, así como sus decisiones, respetando sus derechos a la privacidad, honor y reputación. Cuatro, disfrutar de políticas, planes y programas sobre estilos de vida saludable y atención adecuada y específica según su tipo de discapacidad. Cinco, a recibir apoyo por parte del Estado para el cumplimiento de tratamientos médicos especiales referidos a su discapacidad. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Sextagésimo segundo. Se propone aprobar sin modificación la sección quinta correspondiente al capítulo dos, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Sección quinta. De los derechos culturales, educativos, deportivos y recreativos. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Sextagésimo tercero. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo veintiocho, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Derecho a la educación. Es todo, vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Sextagésimo cuarto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo veintiocho, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo veintiocho. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación. Con equidad e igualdad de oportunidades. Dirigida a desarrollar al máximo su personalidad, sus talentos, creatividad, actitudes y capacidades. Dirigida a reforzar el respeto de los derechos humanos y la diversidad humana. El Estado venezolano está obligado a garantizar el acceso de las personas con discapacidad a un sistema de educación gratuito e inclusivo en los niveles de primaria, secundaria, técnica y universitaria. Sin más limitaciones que las derivadas de sus potencialidades. Para este fin está obligado a 1. Realizar todas las adaptaciones curriculares necesarias de acuerdo con las características, potencialidades y necesidades educativas de las personas con discapacidad. 2. Equiparación de oportunidades a través de medidas de apoyo personalizadas. Medidas de ajustes razonables, acordes a las necesidades individuales y el uso de tecnologías que faciliten la permanencia en el sistema educativo. 3. Garantizar la accesibilidad física y arquitectónica, mobiliario, talento humano, técnicos, tecnología inclusiva, así como recursos para el aprendizaje y materiales especializados en las instituciones educativas. 4. Brindar la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. Facilitando procesos como el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación alternativos, habilidades de orientación y de movilidad, aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. 5. Garantizar a las personas con discapacidad, la capacidad en el uso de la lengua de señas venezolana, en lectura y escritura a las personas sordas o con discapacidad auditiva, el uso del código de lectura y escritura braille a las personas ciegas o con discapacidad visual, a las sordos ciegas y a los ambliopes, así como también la formación en el uso de la comunidad táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia, escritos o auditivos de fácil acceso, la tiflotecnología, los medios de voz digitalizados y otros sistemas de comunicación, en el uso del bastón, orientación y movilidad para su desenvolvimiento social y otras formas de capacitación y educación. 6. Asegurar en las instituciones educativas, en cualquiera de sus niveles y modalidades, el servicio de intérpretes de lengua de señas venezolana, donde se tenga población con discapacidad auditiva, sorda o con sordoseguera, a los fines de satisfacer sus necesidades comunicativas y educativas. 7. Promover la cualificación de los educadores, profesionales y personal que trabaja en el área educativa en lengua de señas, braille y el uso de otros modos, medios y formatos de comunicación alternativos, así como el uso de técnicas y materiales educativos para apoyar a personas con discapacidad. No deben exponerse razones de edad para impedir el ingreso tanto en las instituciones educativas, de los niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y universitaria, como en las modalidades. Es todo, Vicepresidente. En consideración, pide la palabra la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, Vicepresidente. En el numeral 5, debemos hacer una corrección. Dice garantizar a las personas con discapacidad la capacitación en el uso de la lengua de señas venezolana en lectura y escritura a las personas sordas y con discapacidad auditiva. Sustituir el O por el I. Y el uso del código de lectura y escritura braille a las personas ciegas y con discapacidad visual. De igual manera, sustituir el O por el I. Gracias, diputada. Vamos a pedirle entonces a la secretaria que lea el numeral 5 con la corrección propuesta por la diputada María Gabriela Vega. 5. Garantizar a las personas con discapacidad la capacitación en el uso de la lengua de señas venezolanas en lectura y escritura a las personas sordas y con discapacidad auditiva el uso del código de lectura y escritura braille a las personas ciegas y con discapacidad visual a las sordos ciegas y a los ambliopes. Así como también la formación en el uso de la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia, escritos o auditivos de fácil acceso. La tiflotecnología, los medios de voz digitalizados y otros sistemas de comunicación en el uso del bastón, orientación y movilidad para su desenvolvimiento social y otras formas de capacitación y educación. Es todo, vicepresidente. Gracias, secretaria. En consideración, el artículo 28 con la lectura del numeral 5 con la corrección realizada. Queda aprobado el artículo 28. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexta décimo quinto. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe el artículo 29, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, educación para personas con necesidades educativas específicas. Es todo, vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Sexta décimo sexto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 29, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 29. Las personas con discapacidad que requieran altos niveles de apoyo contarán con programas y servicios de equipo interdisciplinario que respondan a sus potencialidades y necesidades según su edad cronológica, con la finalidad de garantizar la atención educativa integral. Es todo, vicepresidente. En consideración, pide la palabra el diputado Omar Ávila. Sí, presidente. Lo correcto es edad mental y no edad cronológica como aparece, porque precisamente estamos hablando de un capítulo, de un epígrafe en donde es educación para personas con necesidades educativas específicas y esto tiene que ver con la edad mental que tenga al momento y no la edad cronológica como aparece erróneamente allí en el artículo 29. Gracias. 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 Bueno, secretaria vamos a cambiar entonces la palabra cronológica por mental, ¿correcto? Y leamos la nueva redacción del artículo 29. Artículo 29. Las personas con discapacidad que requieran altos niveles de apoyo contarán con programas y servicios de equipo interdisciplinarios que respondan a sus potencialidades y necesidades según su edad mental con la finalidad de garantizar la atención educativa integral. Es todo, Vicepresidente. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la modificación presentada por el diputado Amar Ávila, hacerlo con la señal de costumbre. Ya, aprobado. Siguiente, Ciudadana Secretaria. Sextagésimo séptimo. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 30, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Educación universitaria para personas con discapacidad. Es todo, Vicepresidente. Consideración. Aprobado. Siguiente. Sextagésimo octavo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 30, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 30. El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación universitaria, deberá garantizar a las personas con discapacidad, uno, el derecho a cursar estudios universitarios en equiparación e igualdad de condiciones y oportunidades a las demás personas. Dos. Un equipo multidisciplinario que se aboque al diseño, elaboración y aplicación de instrumentos de actitud vocacional. Tres. Crear y promocionar carreras de pregrado, programas de posgrado, diplomados, investigaciones y cursos sobre la discapacidad. Cuatro. Desarrollar contenidos programáticos dentro de los planes de estudios de pregrado y posgrado sobre la temática de lengua de señas venezolana, interpretación de lengua de señas venezolana, código braille, guías, intérpretes para personas con sordoseguera y discapacidad múltiple. Prestadores de apoyo para la atención a personas con discapacidad con necesidades altas de apoyo. Guía vidente para personas con discapacidad visual. Accesibilidad. Prevención de la discapacidad y tecnologías inclusivas a fin de favorecer la formulación integral de los nuevos profesionales y facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad para fortalecer así la visión integral e interna. Interdisciplinaria interdisciplinaria en las carreras de ciencias sociales y humanidades, seguridad, higiene y medio ambiente, ingeniería, ciencias de la salud, arquitectura y tecnología. Cinco. Brindar formación permanente a los, las, docentes y demás profesionales en materia de atención educativa integral a las personas con discapacidad. Seis. Brindar orientación, asesoramiento y seguimiento a las, los estudiantes con discapacidad desde su ingreso y permanencia hasta su culminación de estudios a los fines de evaluar el currículum. Ajustar las adaptaciones y los programas para responder a las necesidades de inclusión de las personas con discapacidad en las instituciones de educación universitaria. Siete. Reservar una cuota mínima equivalente al 3% del total de sus plazas en cada carrera o programa nacional de formación para el ingreso de personas con discapacidad. Ocho. Adecuar y o adaptar los espacios físicos y arquitectónicos. Proveer mobiliario, recursos tecnológicos y materiales especializados. Es todo, Vicepresidente. En consideración, pide la palabra al Diputado Maravina. Sí, Presidente. Par de observaciones. En el numeral 4 propongo suprimir, dejar hasta en todas las carreras y suprimir de las que habla para que no existan limitantes. Esa es la primera observación que quede la visión integral e interdisciplinaria en todas las carreras. Y así no tendríamos ninguna limitante que se nos haya escapado algo allí, ¿no? Y en el numeral 6 dice brindar orientación, asesoramiento y seguimiento a las o los estudiantes con discapacidad desde su ingreso y permanencia hasta su combinación de estudios a los fines de evaluar el currículo. Y allí lo correcto es colocar, realizar los ajustes razonables, no ajustar las adaptaciones. Son las dos observaciones en relación al artículo 30. Sobre eso, Diputado María Gabriela Vega, estamos de acuerdo. Ok, vamos a leer el numeral 6 del artículo 30, ciudadana secretaria. Perdón, el primero el numeral 4 con la corrección realizada y luego el numeral 6 del artículo 30. Así es, de inmediato regresamos al Parlamento Nacional, Barri, a todas las personas que nos sintonizan para llevarles a todo el país el debate en segunda discusión del proyecto de ley orgánica de la inclusión, igualdad y desarrollo integral. Artículo 30, numeral 4, desarrollar contenidos programáticos dentro de los planes de estudios de pregrado y posgrado sobre la temática de lengua de señas venezolana, interpretación de lengua de señas venezolana, código braille, guías, intérpretes para personas con sordoseguera y discapacidad múltiple, prestadores de apoyo para la atención a personas con discapacidad, con necesidades altas de apoyo y evidente para personas con discapacidad visual, accesibilidad, prevención de la discapacidad y tecnologías inclusivas a fin de favorecer la formación integral de los nuevos profesionales y facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad para fortalecer así la visión integral e interdisciplinaria en todas las carreras. Artículo 30, numeral 6, brindar orientación, asesoramiento y seguimiento a las, los estudiantes con discapacidad desde su ingreso y permanencia hasta su culminación de estudio, a los fines de evaluar el currículo, realizar los ajustes razonables y los programas para responder a las necesidades de inclusión de las personas con discapacidad en las instituciones de educación universitaria. Es todo, vicepresidente. Gracias, secretaria. Solo sugerir, proponer que sustituyamos, dice, interdisciplinaria en las carreras, en el numeral 4, vamos a poner en todos los programas, que es la nomenclatura que se utiliza actualmente. En consideración, queridos diputados y diputadas, que estén de acuerdo en aprobar el artículo 30 de esta importante ley con las modificaciones realizadas en el numeral 4 y en el numeral 6, y hacerlo con la señal de costumbre, que ha aprobado el artículo 30 de esta ley. Pide la palabra la diputada María Gabriela. La diputada María Gabriela. Sí, vicepresidente, solicito, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interior y de debate, el diferimiento de la discusión para revisión de los subsiguientes artículos y poder continuar con esta segunda discusión. Gracias. Buenas tardes. En la diputada y los diputados que estén de acuerdo en diferir el debate de esta ley para próximas sesiones, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto en la agenda del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano primer vicepresidente. Pero se convoca para el próximo jueves, 11 y media de la mañana, a sesión ordinaria. Feliz tarde para todas y para todos. Gracias. Colegas parlamentarios y parlamentarias. Gracias. 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 Gracias.